A pesar de su juventud, María Vázquez ha participado en películas y series de televisión, tanto con intervenciones como con varios personajes fijos. Intérprete que comenzó su carrera profesional a finales de los años 90, cuando realizó un papel secundario en la serie juvenil al salir de clase. Desde entonces ha realizado un intenso trabajo actoral en España, sobre todo en Galicia. Ha aparecido en largometrajes de proyección a las órdenes de directores tan conocidos como Moncho, Armendariz o Iziar Boyain. Otro ámbito en el que ha desarrollado su carrera interpretativa es la pequeña pantalla, con papeles en series de TV1, Antena 3, Tele 5 y de TVG. En esta última protagonizó la serie Padre Casares durante un par de temporadas.